Ah, pero que estamos follados como Dios, ¿no? Vale Oscar, un bombardeo, ¿eh? No, no, me ha caído, me ha caído Que te lo digo yo, que vuelve cuando bebe se pone cariñoso Está en el otro lado de los estos, ¿no? Sí Sí, están justo en la puerta de la puta iglesia Cuidado, granada, Oscar, granada encima del tanque Granada, granada, granada Dios, se lo he dicho Vale, voy a entrar, ¿eh? La madre que me parió la paja que yo, vámoslo Venga, que estos son ceros y uno ¿A quién has reventado? Voy a la derecha ¡Ulo! ¿Os la tenéis puesto en el tanque o delante? No, no, en el suelo Parad que os reparo, parad que os reparo Vale, me fijo yo en la puerta Pobre del que se asome ahí, ¿eh? Dispara ahí, a lo mejor haces que explote la sección No, no, no funciona No la he visto, tío, ¿qué está? ¿en la puerta? Sí, no se asome Viene, viene gente, viene gente, viene gente, ¿eh? Cuidado, te vas a tragar una Satchel Hay Satchel ahí, ¿eh? A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda Granada, granada, Juanma Alfa, quita, quita, quita ¿A cuánto tiempo la ha puesto, tío? Salido derecha Pongo yo una Satchel aquí Explota la Satchel, loco Esta aquí, esta aquí Dios, Dios, hay mucha gente Gente en la quina, en la quina, en la quina, en la quina, en la quina hay gente, ¿eh? Hay minas, hay minas O sea, hay minas Espera, espera, espera Me la intento cargar con algo Con una Satchel Pongo una Satchel, ¿eh? Vienen Pongo Satchel Pongo Satchel He puesto Satchel Cuidado con las minas, ¿eh? He puesto Satchel Cuidado Dispara, 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 en la puerta, en la puerta Pero, en la puerta de ahí Que están ahí Pues, o sea, vas a darlo a la pared De todas formas, aquí en Cajona no apoyamos bien Vais a morir Es que, es que Mira que aviso de que hay una puta Satchel Yo estaba en la esquina, ¿eh? Yo estaba escondido ¡Yo lo que hay aquí! Las minas no se han hecho Están enfrente de la puerta, ¿eh? O sea A ver si aquel tanque lleva Satchel Ojo, ojo Que nos están tirando granada A los opis donde respawneamos, ¿eh? ¿La derecha? ¿Esto qué quiere decir? No tiréis para atrás, ¿eh? Que me folláis vivo, ¿eh? Hay que reparar Eso Vale, vale ¿Eco? ¿Qué quieres? Es El Villar el que conduce Bueno, Villar Vale, venga Dios Habrá un puesto ya como Es que ya no sé ¿Qué más hacer para entrar, tío? El callejón ese Tenéis que entrar vosotros Sí, pero es que Están Están ahí Acampados Está complicado ¿Qué? Están tirando pepos y granadas aquí en el coche rojo, ¿eh? Sí, pero sí, mira la puerta Está llena de casquería ¿Eres metralleta, no, Sayo? Vale Vamos a asomarnos Se sigue reparando Juanma ¡Dios! ¡Hala! ¡Qué cartuchas tomando! Tía, pero es que Hay que estar constantemente reparándoos, ¿eh? Aquí Avanzame, avanzame No, es que aquí podemos estar con la partida Acaban de poner una satchel Satchel puesta Satchel puesta ¿Han puesto una satchel? Buf Hostias Joder, tío Con la puta, mina ¿Qué? Por detrás, tío No, por detrás, no Que han tirado una granada Joder Hostias, se han reventado No, estábamos tocados Si no, estaba a reparar A ver, mira Está esto tan lleno de granadas Que... ¡Ganada, granada, granada! Hostias Tierra soñada por mí ¿Cuántos...? ¿De dónde viene lo de los B4? Cuatro Vuelve Ulrich, ¿tenéis munición de granadas? No, ese no está No Nos han sacado Y bueno, así de paso Volvemos a... ¿Qué hacemos? ¿Vuelve? ¿Nos la jugamos? Hombre, yo voy a lo loco, tío Están pegando escopetazos ahí ¿Qué va pa' ti? Hombre Vamos a reventar la... ¡Hemos puestos! Optimismo, ¿eh? Eso es el equipo optimista Vamos, vamos Que captura buena Nos van a tirar de granadas Que flipas ahora ¿Quién habrá sido el gilipollas Que ha puesto la barricada aquí? Ah, está bien ¿Has sido tú? ¿Has sido tú? Venga, no Menudo pesimista No, era pa' cubrirnos aquí un poco Ojo, que tiene granada Cuidado, que tiene granada ¿Dónde? Hostia, pero si me ha matado un amigo He sido yo, le he avisado Castigao, castigao, castigao Si entramos todos los que somos No creo que alguno sobrevivirá su polla Ahora llega, dispara Opio en rojo, opio en rojo Opio en rojo Opio en rojo Posible, posible a Irged Ah, no, no Está ahí Sí, sí, sí Había un pago aquí, ¿eh? Escuchad, yo creo que estamos perdiendo Más que Bueno 76 Por la cartera principal 76 Carga Rondida Vale, disparo, cargo Hacemos como los ocho antes Por ahí no van a entrar, Black Lo malo que vamos a dar el Cuyo Uy, el Cuyo El Cuyo El Cuyo El Cuyo El Cuyo al Callejón El Callejón, el Callejón Hostia, bombardeo para nosotros, ¿eh? Sí, ya, ya, ya Uy, no va a matar y milagro Daros prisa, Volve No, no, si no podemos tirar para adelante Ya, ya, que no veía con esta No, está vio, pero... Hemos pasado, hemos pasado el pasillo Diles que tire refuerzos a los campos Que yo creo que podemos capturar Aquí, 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 aquí Aquí, aquí hay uno Un rigurri aquí En este pasillo Cuidado, alejaos de aquí, alejaos de aquí Hay un opi, hay un opi ahí en ese pasillito Ahora es cuando deberíamos rusar, Juanma O bueno, da igual Desde arriba, por encima del edificio Sí, sí, sí Acaban de tirarme, he dado tres mes Hay que ir a por el semi ahora, ¿eh? Vale, espera Bien, Dios Gracias a Dios Puto pasillo de mierda ¿Lo has podido pasar? Sí, llega la muerte No, pero ya hemos capturado Por eso estoy feliz